Sí, efectivamente, ingeniero, hemos recibido hasta el momento dos llamadas de urgencia debido a que el fuego y hasta el humo se ha estado saliendo de control. ¿En dónde se han presentado? ¿Qué información tiene? Nos llamaron primeramente en la vereda de San Graviel, donde se estaba realizando una quema de una soca. En la vereda de San Graviel, logramos visitar al señor, él decidió abstenerse ya de esa práctica y la otra llamada que tuvimos fue en la parte de San Miguel, donde también decidieron quemar una soca en horas de la noche y si no fue por el acompañamiento y la ayuda de los vecinos, se hubiera salido de control esa práctica. ¿Ha habido en otros lugares también? Sí, nosotros decidimos realizar como una inspección y efectivamente contamos en la parte de la regadera también que van cuatro cañales quemados, de los cuales no hemos tenido un reporte, pero pues visualmente logramos ver que sí los han quemado de forma pues ilegal, debido a que ya existe un decreto donde se prohíbe efectivamente cualquier tipo de quema. Ese decreto pues ya viene de tiempo atrás, ¿no es cierto? Sí, nosotros realizamos la actualización el año pasado, en mayo, pero sí efectivamente ya es de administraciones pasadas el decreto. ¿Se va a aplicar comparendos ambientales a las personas que han infringido esta norma? Ahorita estamos en la promulgación como para que la gente tenga pleno conocimiento de este decreto, pero una vez que ya terminemos esta fase, si la gente se empeña en seguir con esta práctica, efectivamente se les va a practicar una sanción. ¿Ustedes además de, digamos, la divulgación del decreto por diferentes medios, también se va a realizar algunas reuniones, no sé si de pronto con las Juntas de Acción Comunal, para que hagan lo propio en cada una de sus comunidades? Claro, efectivamente nosotros queremos basarnos principalmente de los presidentes debido a que ellos conocen a su comunidad para que nos ayuden también a colocar en conocimiento los grandes problemas que puede generar esta práctica, ¿no? Tanto en el suelo como en el medio ambiente. Sí, para todos muchas gracias por su atención y esperamos pues empezar a generar conciencia. Gracias.